¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ. Yo soy el poderoso Majin Epsilon y el día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Ya vieron que ya cambié las animaciones, chequen la animación de las redes sociales, el loguito que está aquí arriba. Ya hice una remodelación de las animaciones, déjenme abajo en los comentarios si les gustan las nuevas animaciones. Y recuerda también que si te gusta Dragon Ball FighterZ, deja tu like y deja tu comentario en muestra de apoyo para que sigamos subiendo la serie hasta que llegue a su final. Yo me voy a ir acá con el gordis, el gordis de la cápsula del tiempo para que nos lleve al arco del enemigo para continuar ahora sí donde lo dejamos en el episodio anterior. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Si mal no recuerdo, llegamos a un escenario en donde tenemos que rescatar a Vegeta. Es el siguiente personaje por rescatar. Y la cosa se puede poner muy interesante porque según me han estado diciendo ustedes en los comentarios, las conversaciones entre Vegeta, Cell y Freezer están bastante botanas. Así que voy a irme directo hacia ellos. Ya me di cuenta que en realidad los jefes no son tan fuertes en este arco. Yo creo que por lo menos hasta que lleguemos con número 21, la cosa va a estar bastante calmada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de farmear experiencia que ya me di cuenta que está de más. Y me voy a ir directo sobre del jefe. A lo mejor en el siguiente arco que es el más difícil. Ahí sí, ahí sí me voy a dedicar un poquito a partirles la cara. ¡Pérame, espérame! Estoy fuera de práctica, caray. Estoy fuera de práctica. Se me durmió. ¿Me creerán que le apreté como si fuera Dragon Ball Xenover? ¡Neta! Le estoy tan fuera de práctica que le apreté como si fuera Dragon Ball Xenover si quería enfocar el objetivo y la fregada, ¿no? Pero no, ya me acordé que esto no es así. ¡Muerte! ¡Oh! ¿Me mandaste a volar, mono, de veras? ¿Qué? ¿Le bajaron un buen pedazo de vida a Freezer? Pero nada que no se arregle ahorita. Ahorita lo arreglamos eso. De eso no hay problema. ¡Vas! De hecho, Cell es el que se va a encargar de hacer esto. ¡Híjole! ¡Uy! ¿Qué hubo? ¡Ándale! ¡Híjole! ¿No me zapé? ¿No me zapé? ¡Ah! ¡Me piscó! ¿Pero por qué? ¡Es que me estaba cubriendo, caray! ¿Por qué? ¡Si me estaba cubriendo! ¿Por qué me pescas, mono? Estoy fuera de práctica, definitivamente. Esto de no jugar tan seguido el Dragon Ball FighterZ, más que cuando grabo episodio, ya me está empezando a afectar. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! Y aparte de eso, ahora sí pegan, ¿eh? Porque ese ataque definitivo que hizo Picoro ahorita, me estaba confiando demasiado. Ok, 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 ok. Ya lo entendí. Me estoy confiando mucho. Pensé que siempre se iban a quedar mensos los monos. Pero no, ya me di cuenta que sí le están echando ganas. De repente sí le van a echar sus ganitas. Así que vamos a gastar la mayor cantidad de poder que se pueda para deshacernos de Nappy. ¡Buena, Goku! ¡Tú sí sabes de combos, Goku! Yo creo que el de Goku es del que mejor me acordé. Yo sí me acordé esos combos de Cell y de Freezer, ni siquiera me salieron. Uf, pues, verán que pensé que a Freezer era el que le habían dado la mayor paliza. Pero no, resulta que a él sí se le curó la vida por completo. Y a Cell, ¡no! Ahorita ando con cuidado. Ahorita ando con cuidado así como que tentando mi nariz. Porque cuando me desperté, no sé qué caramba, cómo dormí y me salió sangre de la nariz. Y ahorita estoy así como tocándome a ver si no me está saliendo sangre. Digo, no me voy a empezar a sangrar la nariz ahorita mientras estoy grabando. Yo creo que me metí un puñetazo mientras dormía, ¿no? Soñé que mataba a Krilin. Les voy a decir la verdad, amigos. Hoy soñé que mataba a Krilin. Y no sé, supongo que mientras dormía me metí un puñetazo en la cara o yo qué sé, ¿no? Entonces amanecí y me empezó a salir sangre de la nariz. No sé, no tengo idea, la verdad. Desconozco el porqué. Si alguno de ustedes sabe el porqué pasa eso, bueno. Que me lo diga. Que me lo diga. Sí, Londe, seguro eres un cochinote como los de las caricaturas japonesas. Cuando andan de lucuriosos le sale sangre de la nariz. ¡No! No es por eso. No es por... ¡Eh, qué hubo! ¡Eh, qué hubo! ¡Uh! ¡Oh! ¡Buena risa, Freezer! No, ahora sí ya. Ahora sí ya, ¿eh? Ahora sí ya. Ahora sí. ¡Uy, casi! Estuvo cerca. Estuvo cerca. Ese ataque combinado de Freezer y Goku está buenísimo, ¿eh? Uno los manda hasta abajo y el otro los regresa para arriba. Bueno, no para arriba como tal, pero sí les mete una buena. ¿Vamos? ¡Oh! ¡Eh! ¡Se me fuiste! ¡Se me fue el pelón! ¿Se fijaron? ¡Se fijaron cómo se me largó! ¡Eso, buena! ¡Ok, ok! ¡Vamos ganando poder! ¡Vamos ganando poder! ¡Mira! ¡Mi sueño se cumplió! ¡Mate a Kirilin! ¡Mi sueño se ha realizado! Ahora solamente me falta ganarme la lotería y todo estará chévere. ¡Híjole! ¡No! ¡Le atiné el Kame! ¡No te estoy atinando el Kame Kame, mono! Y yo quiero que Cell se recupere... ¡Ah, está pelaron bien! Quiero que Cell recupere toda su vida, por eso ni lo estoy usando. Y creo que ya con esto recupera todo, ¿eh? ¡No! ¡Oh, aún así no ha recuperado toda su vida! ¿Qué le pasa a Cell? ¿Qué le pasa a Cell? Recupérese, caray. Recupérese, ¿qué? ¿Por qué tan... Anda de holgazán el día de hoy y no se cura? De por sí, la riega en la última batalla y hace que le bajen un montón de vida y luego no se recupera rápido. Prende de Freezer y sus poderes de regeneración. ¡Eso sí que son poderes! Nivel 29. Ahorita ya estamos todos en nivel 29. Estos enemigos están en nivel 25. A partir del nivel 30 es cuando se empiezan a poner más canijillos los peleadores. Ya cuando empiezan a hacer combos más... Más locos. Entonces, yo supongo que el jefe... El boss de esta que va a ser Vegeta, quiero pensar. No, de hecho no. No creo que sea Vegeta, pero... ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimos combos! N, nada más era cosa de acordarse. Ya cuando te acuerdas... Ya cuando te acuerdas ya es completamente diferente. ¡Muere Vegeta! Bien. So, ¿qué te gusta? Es masoquista Vegeta, no te hagas... No te hagas... Bulma me contó... Bulma me contó que eres de los que les gusta que le peguen. O sea, Bulma soltando toda la sopa, ¿no? Ya me invitó a cenar. Nos echamos unos drinks y... Y dijo, pues al Vegeta le gusta que le peguen. Yo dije, ah sí, con razón. Eso explica muchas cosas. Saiyajin tenías que hacer. Ahora sí, nos vamos directo sobre este Vegeta. ¿Aquí qué hay? ¿No hay nada? No, no, no. No hay nada de personajes para desbloquear. Aquí es donde empieza lo chido. Carga de ki nivel 2. A ver, aquí hay una cosa que me gustaría checar. Por lo de carga de ki. Dice, comienza la batalla con tu barra de ki llena hasta cierto nivel. Por eso tengo una barra de ki desde que comienza la pelea. Pero creo que yo había visto otro que es para lo del ki. Aumento llenado de ki. Este, miren. Aumento llenado de ki. Aumenta la velocidad de llenado de la barra de ki. O sea, este es diferente. ¿Cuál me pondré? ¿Aumento llenado de ki o carga de ki? No, pues creo que aumento llenado de ki. Sí. Creo que me sirve más porque este... Hace que cuando estás pegando, o cuando te pones a recargar tu ki con cuadrado y X, se regenera más rápido. Entonces así puedo cargar las siete barras de ki en un ratito. O por lo menos las tres barras de ki para hacer un definitivo. ¿Eh? Ese poder. Es Vegeta. Yo lo conozco. ¿Estás seguro, Goku? Pégale. Le gusta. Sí, ya lo sé, Bulma. Gracias. Y en ese caso, entonces, va a ponerse en marcha. ¿En marcha todos listos? Espera un momento. ¿Desde cuándo tomas todas las decisiones? ¿Por qué debo arriesgar mi vida para ayudar a ese traidor desgraciado? No es momento para eso, Prisca. Necesitamos toda la ayuda que podamos. Quizá tenga razón. O de admitirlo, pero Vegeta nos podría servir en algún momento. O de algún modo, ¿no? Creo que es lo que quiso decir. Pero leí mal. Ya saben que yo invento cosas. No es lo ideal, pero bueno, supongo que necesitamos de su poder. Bueno, está bien. Haré una excepción por esta vez. Salvemos al... Eh... Masoquista de Vegeta. Iba a decir al pedófilo, ¿no? Pero esa es otra cosa. Ahí está. Oye, Vegeta. ¿Estás vivo? No, él sí está inconsciente. Él no se está haciendo el dormido como Yamcha. Está vivo, aunque inconsciente. Qué... Qué divertido. Incluso estando inconsciente solo con verlo, me pongo hecho una furia. Quizás deba matarlo ahora que tengo la oportunidad. ¿Pero qué? Eso no fue lo que dijiste antes. Tranquilos. No debemos discutir ahora. Lo dejaré vivir por ahora. Además, tenemos compañía. Ocupémonos de eso primero. ¡Eh, ven! Un Vegeta. Les dije que iba a ser un Vegeta. Les dije que iba a haber un Vegeta salvaje aquí. En algún sitio. Yo sigo chequeándome la nariz que no me está saliendo sangre. Perdón, perdón, eh. De pronto me quedo callado es por eso. Ay, por cierto, para los que preguntan que cómo sigo de mi salud. Ya, ya estoy... Ya estoy bien. Muchísimas gracias por sus preocupaciones. Ya estoy... Ya estoy bien, Sunny. Nada de qué preocuparse. ¡Fuera, Vegeta! A ver. Sí, miren. Se me llena rapidísimo mi kit. Ya, ahí tengo ya una barra. Perfecto. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Perfecto. No, hombre, qué... ¡Qué bárbaro! Ya, nos torcimos a Vegeta como si nada. ¿Sigues tú, Freezercito? ¿Sigues tú, Freezercito? ¿Qué te gusta? ¡Toma, hombre! ¡Came! ¡Oh! ¡Oh, desgraciado! ¿Qué le pasa? Oye, este... ¡Oh! Este sí se está defendiendo, ¿eh? Ya no te confíes, Goku. No te confíes con este. Con este no te vas a confiar. Con este tienes que sacar todos tus recursos de la escuela tortuga. Sí, así como lo oyes. No, se cubrió. Qué desgraciado. Así. Perfecto. Bien. ¡Uf! O sea, al Goku sí le alcanzaron a bajar un cachito, ¿eh? Oye, ese... Ese Freezer sí se puso... Sí se puso algo psicópata, ¿no? Ya les digo que a partir de este nivel como que ya van a empezar a... Ya van a empezar a esforzarse más estos monos. Bien. Bien. ¡Perfecto! Ay, ¿no fue Destructive Finish? Debería serlo, ¿no? Ese debió ser un Destructive Finish. Ya puedes jugar con Vegeta, Super Saiyajin. Perfecto. Justo lo que necesitaba. Goku nivel 30. Y supongo que Vegeta me lo van a dar nivel 31, tal vez. Algo así. Tiene que ser del nivel máximo. De hasta este punto. Entonces, básicamente, vamos a pelear juntos para derrotar al androide número 21. ¿Entendiste, Vegeta? No me importa, insecto. Cállate. Oye, ¿estás escuchando, Vegeta o no? ¡Claro que escucho, Kakaroto! Pero... Que quede claro. Ah, no. Pero que quede en claro. No formaré parte de esto. Vamos, no seas tan gacho, Vegeta. No te pongas de ojeis, ¿eh? ¿Acaso no quieres pelear contra el androide número 21? Ese no es el problema. Te ves un poco incómodo. No tendrás que ver con... Con que yo esté... No tendrá que ver con que yo esté cerca, ¿verdad? Ya sé que apesto, pero ¿qué quieres? Soy una cucaracha. Tengo que hacerle honor a mi especie. Me siento igual, Vegeta. ¿En verdad crees que me aliaría con un Saiyajin? ¡Oh! Ah. Creo que debí pensar que pasaría esto. ¿Qué más esperaba? ¿Qué más esperabas? Estos dos obviamente se odian a muerte. Cálmense, chicos. Tal vez... Deberías tener cuidado con lo que dices, Freezer. Esa alma que tienes dentro podría volver a detenerte. Si sigues siendo tan egoísta, en lugar de ayudar, puedes irte. ¿En lugar de ayudar, puedes irte? Escucha, Vegeta. Este... Sé cómo te... Perdón. Ya sé cómo te sientes, pero... En este... En este... Este no es el momento de sacar a luz viejas disputas. Tienes razón. Número 21 es el oponente más fuerte que hayamos enfrentado hasta ahora. No podemos usar todo. No podemos usar todo nuestro poder ahora. Así que... Esta es la única opción. Eres listo, Vegeta. Supongo... Seguro puedes distinguir cuáles son las prioridades ahora. Ah, maldición, insecto. Apelas a mi inteligencia para convencerme. Ah, bien. Cooperaré. No tiene sentido seguir alargando esto. Mientras Vegeta-san... No provoque ningún problema, seguro... Será un buen soldado. No me digas qué hacer, insecto. Parece que estás confundido, Freezer. Nunca uniría fuerzas contigo. A ver, a ver. Ahora... Vamos a sentar a Goku. Vamos a... No. Es que... Bueno. Estaba pensando en poner a... Se ha activado un evento de vinculación con Goku Super Saiyan. ¡Órale! Bueno. Estaba pensando... Sentar a... Goku y dejar a... A... A Vegeta en medio de estos tres... En medio de estos dos. Pero Vegeta es nivel... 23. O sea, es de nivel muy, muy bajito. No, entonces creo que sí lo voy a hacer, eh. Aprovechando que Goku es de nivel un poquito más alto... Vamos a hacerlo así. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Vamos a sacar a Vegeta. Y que Vegeta platique. Sí. Él quiere platicar. Déjenlo, caray. Déjenlo. Vegeta quiere platicar. Pues que platique. Aquí tenemos un personaje que quieren salvar. ¿Quién es? Aumento llenado de aquí. Ya puedes jugar con Gohan adulto. Y acá... Tenemos a... Goten. ¡Órale! Podemos salvar a esos dos. Pero lo malo es que si voy a estos... No se van a desbloquear las pláticas nupciales entre Vegeta... Freezer... Y... Cell. Así que... No estoy... Bueno, primero vamos a rescatarlos y después sacamos las pláticas. Sirve que Vegeta sube de nivel. Eso es lo que realmente importa ahorita. Que... Que estén al parejo. Porque Vegeta también es uno de esos personajes... Que me van a servir bastante... Si en algún momento se llega a complicar. Chequen que todos estos ya son de nivel pesado, ¿eh? Son nivel 31, 30... ¡Ahí está! ¡Hola, Gohan! Parece que el muchacho... Está del todo solo. No es otro clon, ¿verdad? Admito... Que ya me cansaron. Gohan es mío. ¡Atrás! ¡No permitiré que me lo quiten! El Cell quiere desvengarse a fuerzas de ellos. Ellos viven de la venganza. Si en algo se parecen Cell y Freezer... Hacen eso nada más. Se toman las cosas muy a pecho. Digo... ¿Por qué no lo toman como lo que es? Simplemente... Ellos querían destruir el planeta. Ellos los detuvieron. ¡Y ya! Dejen el pasado en el pasado. Y sean amigos. Total, imagínense. Cell tenía la intención... De conquistar el planeta... Bueno... ¡No! De hecho, ni siquiera sabes exactamente cuál era la intención de Cell. Él nada más quería ser el ser perfecto. Quería demostrar que era el ser perfecto y el más poderoso, ¿no? Ok. Supongamos... Supongamos que lo hubiera demostrado. Hace el torneo de las artes marciales. Lo gana. Los mata a todos. Desde Gokan hasta... Hasta Vegeta. Se los echa a todos y cada uno de los peleadores del planeta Tierra. Ok. Ya ganó Cell. Después, ¿qué hace? Ya extinguió a la humanidad. Imagínense ustedes que se echa a la humanidad. Se echa a todos los habitantes. Animales. Todo lo que tú quieras. Después, ¿qué vas a hacer, Cell? Ya no tienes qué conquistar. Ya no tienes ni siquiera cómo salir del méndigo planeta. Genio. Genio. Se queda atrapado ahí para siempre. Yo, la verdad, ya no sabría qué hacer en ese caso. Ustedes sí. Ustedes piensen ustedes qué es lo que haría Cell después de eso. Y pues no, no tiene... Oh. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Quiero ver ese. A ver, este Vegeta ha sido una patada que a mí me gustaba mucho. Oh, 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 oh. Ya me dio. Ya me... Ah, todo por querer sacar la méndiga patada esa. Bueno, ya basta. Muérete. Muérete, hijo mío. Ni modo. Es que hay una patada que hace Vegeta que... Bueno, son varias patadas. Hace un combo de varias patadas, pero no sé qué onda. Vegeta subió de nivel. Perfecto. Y los otros dos ya subieron a nivel 30. Está bueno. Ahora, ¿para dónde vamos? Y así es como todo pasó, hijo. ¿Entendiste? Muy bien. Creo que entiendo, papá. Pero, ¿estás seguro de eso? Digo, ¿podemos confiar en Freezer y Cell? Oh, parece que tu hijo es el único que tiene una pizca de sentido común. Claro, es graduado, mijo. No lo critiques, Freezer. Es graduado, mijo. Tiene dos doctorados y cuatro maestrías. Esta... Esta coalición fue idea de tu padre. A mí tampoco me parece ideal. Pero ya es un poco tarde para arrepentirse. La verdad es que Cell tampoco puede usar su poder máximo, así que... Estamos todos iguales. Y Freezer, el alma de su interior, impide que haga cosas malas, así que no te preocupes. Supongo. Hablas de forma... Hablas de formar un vínculo, ¿verdad? Si todavía no puedes asumirlo, velo por este lado, Gohan. Es como si vigiláramos a Cell y Freezer mientras peleamos contra otros malos, ¿entiendes? Bien. Creo que sí, pelón. Si lo pones así, supongo que está bien. Cuenten conmigo. Creo que escuché bien cuando dijiste... Ah, como sea. Al menos no me vas a estorbar como un vago tonto e ingenuo. Cállate, Freezer, porque te mata Gohan, ¿eh? No, no lo provoques. Él está al borde de despertar el ultra instinto. ¿Recuerda que tiene la divinidad? No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, tiene el modo místico, ¿no? El modo místico no es cualquier cosa. Es un poder que despiertan los dioses. A ver, vamos a pelear contra Krillin. Nivel 31 son todos estos. Va a estar interesante. Y sobre todo, vamos a ver la plática. Pues, ¿no? ¿Vieron el corte? Porque resulta que no hubo ninguna plática. Supongo que nos diremos directamente por Gotenks. Entonces, en serio, entré a la pelea y se pasó directo a los drancasos sin ninguna clase de cinemática. Qué decepción, ¿eh? Qué decepción. En serio esperaba ver la plática de Vegeta con estos dos changos. Pero ni modo. Caray. Y se les quedan viendo nada más. Qué ricos niños. Ya llegamos, monos. Bueno, acabemos con estos tipos y rescatemos a los niños. Muy bien, pero démonos prisa. Prefiero no desperdiciar tanto tiempo. Ahora sí. Creo que en este punto. Este punto es en el que a Bandai se le ocurrió. Más bien, este es el punto en el que a Bandai ya no se le ocurrió qué poner. Se le acabaron las ideas. Dijeron, ¿y ahora qué conversación ponemos? Este. Pues no, que se vayan directo a los drancasos y ya. Se les acabaron las ideas, ¿no? Estaban en un momento de escasez, de creatividad y no les quedó más que irse directo a los golpes. Y ya. Ahora vamos a echarnos al llanto. Mejor para mí, digo. Así no me hacen perder tiempo con eso. A mí lo que me interesa es ver la cinemática de Vegeta. Hablando con Freezer y con Cell y con todos los demás. ¿Qué forma de matar del desgraciado Freezer? ¡Adiós! ¿No? ¿De veras? ¡Ándele! Le cayó con una patada en la cara para que se le quite. ¿Era tú qué? ¡Oh! Napa, no le pegues a tu amo y se... No le pegues a tu amo y se... ¿Qué te estoy diciendo, Napa? No le pegues a tu amo. A ver, hay una cosa aquí que me está... Que me está fallando y es que tengo que cambiar de personaje porque si no... ¡Oh! Desgraciado Napa, ¿qué le pasa? Si sabes quién soy yo, ¿no? Si te das cuenta que soy el príncipe Vegeta, ¿no? ¡Oh! Y me lo esquivó, ¿de veras? Bien, perfecto. ¡Muerto rápido! Así es como deben ser las cosas. ¡Muerte rápido! Vamos a darle otro knockout a Vegeta. Porque es el que tiene que subir de nivel. Es el más débil del equipo ahorita. Y me interesa subirlo lo suficiente. Bien, perfecto. Me pregunto si podrá ser el definitivo en el aire. Creo que no, ¿eh? Creo que no lo puede hacer en el aire. Así que vamos a esperar a que baje. Y... ¡Dime que...! ¡Bien! ¡Perfecto! Ahí está el Destructive Finish. Justo lo que necesitábamos. El Destructive Finish de este capítulo salió justo a tiempo. ¡Ja! Y todos recuperan su salud al máximo. Por favor, dime que sí. No, pero Vegeta como mató a dos. Subió bastante de nivel, ¿eh? Le subió bastante rápido la barrita. Ya es nivel 26. Está por alcanzarlos. Justo como debe ser. ¡Mmm! ¡Papá! ¿Eres tú? ¡Ja, ja! ¿Pero qué? ¿Pero qué sucede aquí? Es el tipo siniestro de antes. ¡Oh! Pero qué niños más listos. Ya saben que soy el peleador más fuerte. Tiene explicación que esté aquí, pero... Primero debo decirles algo. Verán. Los persigue... Un enemigo muy poderoso llamado Androide Número 21. Así que tienen que ir con Dende de inmediato. ¿Androide Número 21? De ningún modo. No voy a escapar. Vamos a quedarnos a pelear. ¿Cierto, Goten? No es justo. Los adultos siempre se divierten. Muy bien. Lo entiendo exactamente cómo se sienten niños. Pero no puedo dejar que se involucren esta vez. ¿Por qué podíamos pelear contra Boo y ahora no? Bueno, pensándolo bien, creo que sería tonto de mi parte decirles que no. Trunks, tenemos que demostrarles que somos fuertes. Muy bien. Goten. ¿Estás listo? ¡Fusión! ¡Super Saiyajin 3 de inmediato! ¡Oh, yeah, baby! Díganme ahora que no soy fuerte y que no puedo pelear. Dejen que peleen y ya. Los debiluchos mueren siempre. Peleen o no. Oigan. No les estorbaré, lo juro. En serio, soy muy fuerte. Haz lo que quieras. Pero si llegas a entrometerte un poco en mi camino, te destrozaré. Y asustó a los niños. Y no, resulta que Goten... Sí debería ser muy fuerte porque... Es el único personaje Super Saiyajin en fase 3. Si se dan cuenta, Vegeta, Goku... Solo llegan a Super Saiyajin en este punto. Goku puede transformarse en fase 3 cuando haces la definitiva, pero ya. Nada más hasta ahí. Se transforma y se destransforma rápido. Goten es el único que se mantiene transformado todo el tiempo. Entonces, no es de subestimar para nada. No es de sorprender que sea el main jugador de muchos peleadores online. Bueno, señores, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. No salieron las pláticas de Vegeta. Yo tenía muchas ganas de verlas. A lo mejor primero tenía que liberar a estos personajes para que salieran las pláticas. No estoy seguro. Pero esperemos que en el siguiente capítulo salgan de todos modos a Vegeta. No lo voy a cambiar. Lo voy a seguir leveleando. A lo mejor voy a cambiar a... A Cell. Y voy a poner a Goku para que no se quede bajo de nivel. Voy a estarlos intercalando, ¿no? Al que sí definitivamente no voy a cambiar para nada. Es a Freezer porque él es el personaje principal de este arco. De tiempo. Así que a él lo dejamos. A él no lo pienso cambiar. Hasta aquí voy a dejar el episodio. No se olviden de apoyarlo con su like en la parte de abajo. Déjenle su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Si les gustaron las nuevas animaciones de los títulos que aparecen aquí abajito de las redes sociales. Está apareciendo justo ahorita. Sígueme en mis redes sociales. También está el iconito de la parte de arriba. El logo de Epsilon Game X. Bien conocido por todos ustedes. Díganme en los comentarios si les gustaron las nuevas animaciones. A mí en lo personal me gustaron muchísimo. Pero siempre es importante saber también vuestra opinión, amigos míos. ¿Qué más se me pasa por decirles? Pues suscríbete al canal si no te has suscrito. Y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo episodio. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! A ver, ahora aquí. Vamos a cambiar a Cell. Vamos a poner a Goku. Sí, perfecto. Sí lo cambié, ¿no? Sí, ya está cambiado. Y de esto, no sé. Aumento llenado de Ki nivel 2. Creo que ese sí me lo quedo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Creo que de ese no hay problema. Así me voy a quedar. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno. ¡Gracias!